¿No hay que levantar el voto? ¿Esta edición? ¿Puedo seguir? Están sufriendo muchas carencias. Hay carencias de alimentación, de atención médica. Tenemos reportes de fallecidos por enfermedades como tuberculosis, VIH, que no se les da ningún tipo de atención. Igualmente tenemos reclusos que han fallecido por desnutrición, porque no se les da comida. En estos lugares, si no hay un familiar que les lleve la comida a estos centros, no comen ninguno de las personas que están ahí presas. Porque para nadie es un secreto que en este hacinamiento, las condiciones infrahumanas en que viven estas personas, en cuanto a su salud, no tienen agua que tomar, no lo sacan al sol, de noche no hay luz, X. Es demasiado precario. Lo que se vive ahí, y más que todo es la enfermedad que existe, la atención médica que hace falta. Ya son retenes que están deteriorados, no tienen agua, a esos retenes no cuentan con lo que es una aducción de agua, inclusive con las partes básicas de higiene, no los tienen. los Nuragulleros es la zona para pasar de 500 raros, no los tienen una aducción médica. S tunes de santa caja. Specialist 30.000 W 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 Y W 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 W, W 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 Jessica D you Gracias.